La verdad no tengo ni idea como empezar este video porque creo que este video lo hemos hecho como 80 veces y aquí viene la 81 Bienvenidos a mi nuevo fucking setup De ahí ya más A ver este es mi nuevo espacio, es una habitación totalmente minimalista No se si, bueno es minimalista porque yo he querido que sea minimalista Porque realmente lo podría, vamos podría enchufar aquí una cantidad de luces y de cosas que no tiene sentido Entonces nada, punto número 1 ese, punto número 2 no se cuando próximamente tendré mi nuevo combate Porque todavía no me han confirmado primero La lesión en cuanto me recupere, lo tendremos Y punto número 3 esa maravillosa mierda que tenemos en pantalla Oh my fucking shit No se si lo sortearemos la semana que viene o la próxima Pero tengo claro que ese WP Fate va a ir para vosotros ¿Te molan las skins de CSGO y estás cansado de que solo te toquen a fulls? Pues te presento Keydrop Una página donde podrás conseguir las skins más exclusivas abriendo cajas, upgradeando, haciendo batallas, contratos, participando en sorteos, incluyendo los míos y mucho más Si utilizas el link que tienes en la descripción tendrás un 10% extra de depósito 50 céntimos gratis si es la primera vez que depositas Y la posibilidad de ganar uno de mis sorteos Mira esta movida Como que se activa y al tener el sensor Tengo ganas, no sé por qué, de entrar a Keydrop y claro, estrenar el setup como tiene que ser Vamos a tener una batalla de cajas Esto no es un vídeo de Keydrop, pero me apetece hacer una batalla de cajas y estrenar el setup 6 rondas de SAT Si debemos empezar coronando, ¿te imaginas que este culo sería increíble? Vale ¿Me lo llevo? Siguiente ronda ¡Ah! Ya comemos culo Como me encanta comer en todas las batallas de cajas como culo Este por ahora se va en profit Nah, escúchame ¿Y esto qué es? ¿2 mil onriders? Ya me voy a tocar un cuchillo porque me he tocado un cuchillo ¿Será capaz? ¿Será capaz? ¿Será capaz de irme con 4 dólares? Por lo menos no me pueden quitar Penúltima batalla Penúltima batalla Se puede venir la épica ¡Ah! Os recuerdo, estamos haciendo dos sorteos Uno si depositas más de 2 dólares Y otro si depositas más de 5 dólares Una vez que hayáis depositado Entrarás en el link que tenéis en la descripción O en el comentario fijado Pero si habéis depositado y no habéis entrado en el link Y os habéis unido No estaréis participando Dicho esto He tenido curiosidad de ver Qué valor tienen las skins Del inventario que tuve en su día Porque tuve Houl Tuve Dragon Lore Tuve Medusa Creo que tuve como 3 Poseidones Tuve la Mjolnir Y tuve al final un montón de skins Que tenía un inventario de la hostia El cual hoy en día Me gustaría saber Cuánto se ha revalorizado Si no lo hubiera vendido Al final para mí Era una inversión en la que Obviamente Eran Bueno Y son píxeles Y podría haber vendido Cosa que hice Y si no lo hubiera vendido Así mismo las skins que tenía Factory New 637 dólares Precio actual Ahora mismo revisado 1.443 dólares Una Una De estas tuve 3 He tenido que revisar la cantidad de títulos Que he puesto Desde siempre Así es mi nuevo AK-47 Y hasta el minuto 7 No sale AK-47 Bloodsport A ver qué vale esto hoy en día Bueno Son unos 120 dólares Creo que he hecho como Mi nuevo inventario O sea Vídeo de título Nuevo inventario Tres veces fácilmente Mi inventario de CSGO Con 500 horas Esto realmente no es un reaccionando Y recuerdo que en este vídeo Vendí Hostia es verdad Que tenía también Fire Serpent Tenía también este cuchillo Que le fundí A tarifa Esto que vale hoy en día Jesús Butterfleet Fate Y encima con esta No me lo puedo creer No me lo puedo estar creyendo Esto vale 3.000 dólares Hoy en día Y creo que lo vendí Sobre los 700 800 dólares No más de 1.000 Y no cerca de 900 Porque el precio más o menos Era eso ¿Qué vale a la hole? Bueno ¿Qué vale la hole? Nada Devolvo Tenía esto Con lo difícil que es conseguirla Hoy en día Que de hecho Mi hole pasó a tarifa No sé por qué O sea Son cosas de la vida Exactamente la misma Con el mismo float Era la misma Con las mismas pegatinas La tubo tarifa Aquí algo se ve en el inventario Hostia puta Vale Onitaiji Wildfire ¿Qué más tenía? Iron Rider Cuchillo Cuchillo Espectacular Y eso que aquí no se ve bien Aquí tengo fuel inyector Fuel inyector Que de hecho a día de hoy la tengo Este de aquí Survival Que vale hoy Survival Bueno Creo que en su día Valía más o menos lo mismo O sea No es un precio Que se haya alterado demasiado Vale Te envío también un Carambit Tiger Tooth Que barbaridad Creo que me costó 600 dólares Que además lo estaba sorteando Bueno Esto me da como más igual Pero vamos es que los precios son Sobre los 1300, 1400 Y estas dos son las Espérate que eso era un fase 2 Este de aquí Es este de aquí Este de aquí Justamente este es el que tengo El que tenía En su día creo que eran unos 800 dólares Pero hoy en día no lo sé Factory New P90 Emerald Dragon P90 Emerald Dragon Espérate Bueno Tampoco ha cambiado tanto Y eso que Esto si que va a ser espectacular AK-47 Fire Serpent Minimalware Nunca tuve Factory New Vale Dentro de lo malo No está mal Creo que varía sobre los 550 dólares en su día Hoy No sé cuánto sube esto Pero espectacular Hostia es verdad El dinero que me he gastado Me he gastado Bueno me gasté 2020 18 de septiembre de 2020 12.583 dólares He mirado recientemente Cuánto me he gastado Y os lo voy a enseñar Atentos 24.319.80 dólares Se podría decir que han pasado 3 años Y solamente en 3 años He duplicado lo que me gasté 500 horas Abismal Es que lo que habría Y lo que me gastaba en esta época No tiene sentido Y eso que no tenía mal inventario Pero en comparación al precio De lo que valía Como que no rentaba Vale Pasamos al siguiente Que he encontrado De 0 a 6.000 dólares En una semana Empezamos con un cuchillo ursus Que me tocó en una caja Eso no lo vamos a contabilizar Pero vamos a contabilizar Esto de aquí El AWP Fake Welcome to the Jungle Y dos Poseidones Una de las cuales Tarifa se fumó un troco Poseidón Minimal Sobre los A ver Claro Vamos a ponerle 1.000 dólares 1.000 dólares Tenía 2 Incluso llega a tener una tercera Rayos X A ver Lo positivo es que en Battle of the Scarlet Vale 287 dólares Jodido eh Jodido Yo creo que no era Factory New Welcome to the Jungle No era Factory New Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque en nuevo de Factory Vale 7.300 Sube Creo que En este inventario Me suena que no había Como nada más Vale Ni un kimono Que la tenía No la tengo Y Nightwish Sí que la tengo FNF Fox FNF Fox 500 dólares Ha subido el precio Pero no en comparación A lo que llegó a valer Creo que llegó a valer En torno a 1.000 dólares Me suena Bueno 700 dólares Me ha cometido un triple de la hostia Pero sí 700 dólares Este es el otro vídeo Que he encontrado De mi actual inventario De CSGO 2021 Este vídeo Es de 8 de noviembre De 2021 ¿Yo por qué? ¿En qué momento? Tenía dos hot rods Tenía una hole Tenía un flip ¿Esto qué vale hoy en día? Flip Knife Fade ¿Y qué hago? Enchufamos Esto Continuamos el vídeo Pero si no se acabarán No me lo puedo agarrar Dos hot rods Un good Player 2 Un asimo Un emperador Y Otro cuchillo más Bueno La conclusión final Es Tengo claro Que no voy a vender Ninguna de las skins Ahora mismo A no ser que sea como Para crear contenido Y al final Coger esa skin Bien rico Venderla E invertirlo En abrir más cajas Al final es Esto Es hacer contenido Me hace mucha ilusión Tener skins Que hoy en día No hubiera vendido No hubiera vendido Ni la Hole Ni Dragon Lore Ni la Fire Serpent Wild Lily Que creo que tuve también Como tres Que no la hemos contado Que de Wild Lily Creo que costaban como 300 dólares Factory New Y tuve como tres O sea Buah chagalli Tuve tres No no Tuve tres reales Tuve cinco Cuatro fucking nilis Ooooooooh